Hola, niños y niñas, o lo que sean. Mi nombre es Capitán Jack Sparrow. Ah, imagino que algunos han oído de mí. Como saben todos, hay algunas veces, es más, casi todo el tiempo en que yo prefiero ver el mundo a través de un vaso de ron, algo como esto. Tal vez han oído comentarios y rumores de que su servidor reúne una tripulación para realizar un viaje a la Fuente de la Juventud. No es cierto, claro que no. Pero aunque sí fuera cierto, ¿no les interesaría unirse a mí, o sí? ¿Ah? La muerte yace ante nosotros. Mientras navegamos a la Fuente de la Juventud. Podrías guiar una expedición. Tú eres Jack Sparrow. Omitió el Capitán en alguna parte. Escuché un rumor. Jack Sparrow está en Londres, decidido a buscar la Fuente de la Juventud. No seas tonto, Jackie. La Fuente te pondrá a prueba. ¿De verdad era necesario? Caballero, la Fuente será el premio. Usaremos aguas infestadas de sirenas. Manténgan el curso. ¿Cuál es tu plan, Jack? Vine a advertirte que nos llevamos la nave. ¿No es nada personal? ¡Farrow, van aquí o te arranco la cabeza! Creo que te irá mejor si solo... ¡Jack! No te metes. El camino está lleno de peligros. Para empezar, sirenas, zombies, barba negra, ¡Vara Orto! El pirata al que teme los piratas. Si yo no puedo hallar la Fuente, tampoco lo harás tú. ¡No! ¿Eso es todo? Creo que sí. ¡Ha comenzado! ¡De nuevo! ¿Qué no somos los hombres del rey? ¿Por qué nunca podemos vernos sin que me apuntes con algo filoso? Ese es el Jack que conozco. ¡Luchen hasta el final! ¿Conoces esa sensación cuando estás en un lugar muy alto y deseas saltar? Yo no la tengo. ¿Alguien más vio eso? ¿Por qué no lo voy a repetir? ¿Oyeron? ¿Por qué no lo voy a repetir? 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 ¿Por qué no lo voy a repetir?